Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó este miércoles 188 nuevos pacientes que dieron positivo a coronavirus. La entidad alcanza los 2.474 acumulados. Los casos en investigación volvieron a elevarse y suman ahora 833 guanajuatenses a la espera de confirmar o no si son portadores de COVID-19. Desgraciadamente, el estado sigue acumulando fallecimientos. Este día se reportaron cuatro personas víctimas del virus, son tres mujeres y un hombre, todos mayores de 50 años y con padecimientos anteriores. El detalle por municipio lo encuentras en nuestro portal. De acuerdo al último reporte de actividad de la Secretaría de Turismo, la ciudad más golpeada por la caída en el sector durante la cuarentena es Guanajuato Capital, al registrar solo una derrama de $286,139 en el mes de abril, prácticamente el 99% menos que en 2019. Incluso fue la ciudad que menor ocupación registró con un 0.12%, es decir, 99.72% menos con el año pasado. En el informe le sigue Dolores Hidalgo con 4% de ocupación, proporcional a una baja del 88%, misma ocupación para Silao, pero que para ese municipio representa un desplome del 90%. En cuanto a la ciudad de León, esta se ha mantenido en una ocupación del 5%, lo que corresponde a una reducción del 90% con el año pasado. Esta ciudad captó $26,035,035,000, lo que es una caída del 91% a comparación de abril del año pasado. En un hecho histórico, el padre Antonio González Lara de la Parroquia de San Antonio de Padua anunció oficialmente la cancelación del tradicional desfile de locos debido a la contingencia sanitaria que atravesa el país y el mundo. Esta decisión fue tomada conjuntamente por las autoridades eclesiásticas municipales de San Miguel de Allende y los representantes de los cuadros de locos. Además, el tradicional desfile anunció la cancelación de la festividad externa por parte de la parroquia, como eventos musicales, feria, piromusical, entre otros. Únicamente realizarán ceremonias como el quincenario y celebraciones eucarísticas a puerta cerrada. Toda la información referente a la festividad del San Antonio de Padua será emitida por la propia parroquia en conjunto con los representantes y la Dirección de Cultura y Tradiciones. Chica todos los detalles en ZonaFranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti la mejor información. ¡Gracias!